Hola, ¿qué tal? Mañana parezco nuevo Bueno, a ver, es que hace mucho que no subo Bienvenidos una vez más a la segunda edición de Argan Estamos aquí un año más Y me ha pasado volando, la verdad Parece que hace... bueno, es que en verdad no ha pasado un año Pero casi casi, dentro de un mes, hará un año Que subimos la primera edición Y la recuerdo como algo... o sea, increíble Esta vez tenemos compañía, porque la editorial DK DK Español nos ha enviado Un libro, bueno un libro, por llamarlo así Porque madre mía, es que... O sea, fíjate tú El trochamén del libro, o la anticlopedia Es más una anticlopedia de hecho Es una anticlopedia de arte, o sea que contiene Vamos, todo lo que os podéis imaginar En cuestión de obras de arte, y arte en general Lo vais a encontrar en este libro Llamado Arte, la historia visual definitiva Aparte que ya solo por la portada Es que te llama la atención, porque es un color súper llamativo Es que te explica Todo sobre los autores y las obras más destacadas De nuestro tiempo Así que nada, si os gusta el arte Es un imprescindible para vosotros De verdad, mira que yo no estoy de la historia del arte Ni soy un fanático de la historia del arte Pero es que me lo he visto entero ya, ¿sabes? Y básicamente lo que tenemos que hacer este año Es elegir una obra de este libro Y reinterpretar uno de los cuadros O esculturas que nos gusten Del libro este que nos han dado Y con ello tenemos que hacer un dibujo Una ilustración a nuestro estilo Bueno, para esta edición, igual que la anterior Si os acordáis, elegimos una... Bueno, elegimos el Kyochuri Es broma Bueno, no es broma, así que le he elegido Oye, elegimos una paleta restrictiva Y gracias a Dios este año no hay que hacerlo ¿Qué vamos a hacer este año? Lo que hemos hecho este año es ordenar las obras Por orden cronológico Y, bueno, y si por el final Porque son de 1900 Otros como Desc, que son del año de la pera Están por arriba del todo Y lo que hemos hecho es elegir Un elemento pequeñito de nuestra obra Para que el siguiente que venga Después de nosotros cronológicamente Tenga que dibujarlo en su obra En mi caso a mí me va a tocar dibujar Unas flores blancas del cuadro de Ophelia Que es el que está dibujando Bueno, ya habrá acabado Espero Milikoi Que por favor, tienes que verlo No solo el día, sino el de todos El de la lista entera Aquí estará, por cierto Esta lista de reproducción En el link de descripción abajo O sea, en la descripción del vídeo Ahí estará la lista para que podáis ver todos los vídeos Y tengáis una tarde completita O una mañana Y les deis mucho amor, ¿vale? Bueno, como os decía El cuadro de Ophelia Que se ha dibujado Milikoi Y tiene unas flores Y os he elegido Bueno, no lo he elegido yo Lo he elegido ella Es elemento Y yo tengo que hacerlo en mi cuadro Por eso es lo guay Es como si fuese un amigo invisible de arte Pero claro, en vez de hacer regalos Pues nos pasamos elementos de nuestras obras Para que la haga el siguiente Yo, por ejemplo, he elegido una de las obras Quizás menos conocidas de dos Que de todas que hacemos en este arcán Pero es porque Realmente es que me encanta Desde el primer momento que la vi Me enamoré de esta hora Y se trata de esta Se llama Atardecer de verano nórdico Y el autor Atardecer de verano nórdico Creo que es Richard Burke O algo así Ah, pues mira, he acertado Richard Burke El año sí que lo sé Es 1900 Porque es que es muy fácil saberlo Lo bonito no es solo el cuadro en sí Sino Cómo está hecho Y lo que representa Que por eso me ha gustado tanto O sea Dos personas que no se miran Pero que saben que están ahí Uno enfrente del otro Hay un silencio incómodo Esta tensión se ve en el aire Habla de una separación De... En el mismo cuadro Está como dividido en dos La parte de ella La parte de él y en medio Ese estanque precioso Con la barca Como donde ahí se respira El ambiente La tensión El silencio incómodo Es como... No sé Es muy simbólico este cuadro Aunque no me parezca Y me gustó muchísimo Entonces dije Pues voy a hacer este Ah... Qué mala idea tuve Eso sí Quedamos hasta el final Porque al final Como no No puede ser de otra forma Siendo los de Argan Tenemos que hacer Un pequeño sorteo Para vosotros Seguidores Porque si no Esto no sería posible Espero que os guste esta ilustración Y nos vemos ahora Al final del vídeo Bueno esta vez Para cambiar un poco No he usado la Thintic Que habitualmente uso Para dibujar Sino que he usado El iPad Pro Que me lo compré hace poco Y he hecho un par de dibujos con él Y no sé Me aventuré a probarlo Para hacer el Argan nuevo Bueno básicamente Si os habéis dado cuenta Estoy haciendo A los personajes principales El chico y la chica Mirando hacia la cámara Bueno Hacia adelante Porque en el original Están mirando los dos Hacia el lago Bueno más o menos Están como mirando A la nada Que es muy bonito Lo que simboliza eso Porque eso también Tiene un poco de simbología Lo que pasa que claro A la hora de dibujarlo A lo mejor queda poco atractivo Si solo se ven los cuerpos de espaldas Porque a lo mejor No tiene tanta facilidad Como otros Pues al revés A lo mejor tiene más facilidad Que otros para hacerlo Porque no enseña la cara Y no sé Quería que ellos Mirasen un poco a cámara Que fuéramos nosotros mismos Testigos de lo que están sintiendo A ver Ya sé que me estoy montando La película Pero yo lo veía así A la hora de dibujarlo Os habéis dado cuenta Que estoy haciendo La barca de color rosa Y no tiene nada que ver Con la barca del cuadro original Y es que Otro requisito Para esta nueva edición De Argan Era utilizar El mismo color rosa De la portada del libro Y es muy chillón Ya lo sabemos Pero bueno Ya tenemos un poco de experiencia Con colores de chillones y neones Hola Argan 1 Te estoy mirando a ti Y aún así Mira ni tan mal Hace un buen contraste Y no me disgusta Incluso usa un poco Para el cielo Para que dé un poco más De atardecer Y me gusta Incluso me parece Hasta un guiño bonito A la primera edición De Argan Haciendo eso Bueno Más o menos Vientas Estoy haciendo el césped Y todo esto Entenderéis Porque he dicho Que me arrepiento Un poco De haber elegido Este cuadro No porque no sea bonito Si no es precioso Pero es hasta demasiado precioso Porque madre mía La de detalles Que llevan las plantas Y todo Me he pasado dando toques Con el pincel Madre mía Madre mía Pero bueno Lo que me falla un poco Creo es que Podría haber hecho Todavía más O sea arriesgarme más A hacer más volumen A las plantas Y a esto Se me queda un pelín plano Pero bueno Es la primera vez Que utilizo Los pinceles Para hacer Fondos Así en este estilo Incluso Los personajes Veréis que los hago igual Y estoy contento Con el resultado Aunque ya te digo Que puede estar mucho mejor Pero oye Para ser la primera vez Que lo hago De esta forma Estoy bastante contento Y es que Una de las cosas Que quería conseguir Haciendo este dibujo Era cambiar un poco No mi estilo Porque mi estilo Creo que está ahí Sino la forma En la que suelo hacer el dibujo Y yo siempre Hago mucho Y abuso mucho Del artline Y aquí veréis Que de artline Cero patatero No hay nada de línea Así que era También para arriesgarme un poco Y salir de mi zona de confort Que es muy importante Bueno Y aquí me cague en todo Si es que se podía cagar en todo Porque madre mía El vestido Que complicado Y luego veo otros dibujos Que digo Eso sí que son difíciles Y digo Bueno Tampoco para tanto Pero ¿Sabéis lo difícil que es? Pintar solo con pincel Todos los pliegues del vestido Madre mía Madre mía La verdad es que luego Me disfruté bastante más Hace del hombre Porque es un poco más No tiene tantas arrugas Por decirlo así Ni tantos pliegues Si os fijáis Ya estoy poniendo Un poquito De las flores Del cuadro de mil Que son como Margaritas No sé qué flores son Como hacen jardines Y le he puesto Una en forma de diadema A ella Y también un poquito Como si fuese un broche En el escote de ella También Veréis que luego Pondré más Para decorar un poco El medio arbusto Que sale por detrás Del hombre que está Por detrás de ese árbol Que realmente No sé qué significa mucho Porque en el cuadro Me da la sensación De que es el mismo árbol Pero a veces Me da la sensación De que es otro tipo De planta Entonces es un poco lioso Ni yo mismo Sé muy en lo que he hecho Y ahí está la correa El cordón Del reloj de oro Que es el que tiene que dibujar Jaco En su cuadro Porque es el que viene Después de mí Que por cierto La queda chulísimo Por favor tienes que ir a verlo Y no solo él Sino el de todos Ah y me hacía ilusión Ponerle canas Al chico A partir de las patillas No sé Me parece súper sexy Ese detalle No sé Me ha gustado mucho hacerlo Y ahí acabo el dibujo Haciendo las flores Vale, ahora viene el importante Cómo participar en los sorteos Porque sí Hay más de un sorteo Hay dos sorteos Como he dicho El primero Es para ganar Este pedazo de libro Cómo ganar este libro Los que seáis de España Por eso digo Es muy importante que escuchéis Este libro Solo lo podéis ganar Si sois de España Hay otro sorteo Internacional Pero este sí que es Solo para España Cómo ganar este libro Tienes que seguir a Deca Barra Editorial En Instagram Luego seguirme a mí en redes Instagram, YouTube Es muy sencillo Porque me amo igual Tanto en Instagram Como en YouTube Y luego ya Tienes que hacer una cosa muy sencilla Tienes que ir a mi última foto De Instagram Que va a ser Es muy sencillo Es el dibujo que acabo de hacer ahora Lo veréis también en Instagram Y ahí tienes que hacer Un comentario Tienes que comentar lo que queráis Vale, eso Esa es vuestra elección Si es hablando del cuadro Pues oye mejor Y luego tienes que etiquetar A un amigo Y luego tienes que añadir Un hashtag Esto sí que es importante Porque habrá dos tipos de hashtags Para cada sorteo Para los que quedan Este libro Tienen que poner Después del comentario O antes me da igual For tu libro Muy sencillo For tu libro Comentario Y etiquetando a la persona Que queréis poner en el comentario Me da igual pensar Vale Para el otro sorteo Que va a ser De unas copias en mano De nuestros dibujos Infantín y recopilatorio Con todos los dibujos que hemos hecho Esto sí que es internacional Lo podéis ganar cualquiera de vosotros Aunque seáis de España Me da igual Para participar es muy sencillo Mismos pasos Seguir a Deca Editorial En Instagram Deca barra editorial A mí también Si puede ser en Youtube Mejor todavía Pues otro en Instagram Y luego tenéis que hacer Un comentario también En la misma foto Que la del libro Y tenéis que poner Un comentario Etiquetando a otro amigo Y aquí lo único que cambia Es el hashtag Ya no es for tu libro Eso es para el libro Si queréis Los fancines O sea Sí, las fancines Y las copias Tienes que poner For tu prince Muy sentido No tiene pérdida Lo dejo aquí escrito También lo veréis en la descripción Por si os habéis perdido Por lo que sea Ahí lo tenéis todo Pues nada Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado mucho Espero Si os ha gustado darle like Suscribíos por favor Me haría muchísima ilusión Y también comentarme Aquí abajo Qué os ha parecido Qué obra Habéis elegido vosotros Para reinterpretar A vuestro estilo Cualquier cosa Yo estaría encantado Leerlo Que sabéis que contesto siempre Y nada También acordaros De seguirme en Instagram Porque ahí estoy súper activo Toda mi vida diaria La veréis ahí Mis dibujos Mis mierdas Mis dramas Todo está ahí Y nada Espero que os haya gustado mucho Nos vemos en el siguiente vídeo Y acordaros De participar en el sorteo Hasta luego